Manuel Martín Blanco lleva dedicándose por entero a la raza del American Staffordshire Terrier desde el año 1990. No en vano, es el máximo responsable de la Figo Thunder Bully, uno de los más laureados durante los últimos años en los circuitos nacional y europeo de competiciones caninas. Por eso, nadie mejor que él para explicarnos con detalle todo lo que debe saber sobre Landstaff. Pues el origen es desde el año 1936, se data de Estados Unidos, ahí fue el origen cuando esta raza nació descendiente de los American Pit Bull Terrier. Había un grupo de personas que empezaron a seleccionar un perro dedicado al deporte y ahí es cuando empezó a separarse del Pit Bull, esta línea más de belleza destinada hacia deportes y de ahí nació el American Stafford Terrier. Me hecha por su amor hacia las personas, por su fidelidad, entre otras cosas también por su carácter, por su ilusión por la vida, por sus ganas de vivir y que te contagie. Esta raza fue creada para ganar, entonces todo lo que se entregan lo hacen al máximo y es por eso que me decanté por ella. La altura más o menos en machos es desde los 47 a 48 o 49 centímetros, aunque hoy en día son un poquito más altos, 52 y las hembras desde 45 hasta 46, 47. El peso más o menos en machos es de 26 a hasta los 30, 35 kilos y en hembra desde los 22 hasta los 27 kilos. Es una raza ideal, siempre que nos referimos al American Stafford nos referimos como algo superlativo. Son perros muy sentimentales, curiosamente con el dueño es una raza que son muy sensibles, que para educarlo hay que utilizar mucha sensibilidad con ellos porque ellos adoran a su dueño. Una raza de muy buena salud, es una raza que viene de perros gladiadores, es una raza de perros duros. Últimamente se está hablando mucho de la atasia cerebrosa, que es una enfermedad degenerativa del cerebro. La alimentación puede ser natural o pienso, pero básicamente igual que cualquier otro perro de raza mediana. Es una raza que necesita hacer deporte porque le encanta jugar, le encanta divertirse. También se adapta perfectamente al piso, pues lo importante es que esté acompañado siempre con su dueño o con sus dueños dentro de la casa. Si tiene que estar en casa se le llama muchas veces fantasma porque están todo el día durmiendo, es una raza que si le das ejercicio, el que más, lo que he dicho, él va a ganar siempre. Entonces es una raza que le encanta el ejercicio, pero si está en casa tranquilamente, ningún problema, que se adapta perfectamente. Es un perro que ama a las personas y necesita estar con ellas, si no, enloquece. Son exposiciones de belleza porque pertenecemos al grupo 3 dentro de los terriers y dentro de los terriers estamos dentro del tipo U y es una raza que es de compañía. Vamos a concurso de exposición donde el juez evalúa el que se acerca más al estándar. Las características físicas que se define es la cabeza, tiene que tener una cabeza poderosa, con un stock moderado, sin nada de pavada, sin nada de piel suelta, con un buen frontal, con una pisada de gato, con sus acumulaciones delanteras, con una buena inserción del cuello, la expresión muy típica, ojos oscuros, pigmentados, la boca tiene que morder en pinza, angulación de atrás, la inserción de cola. Él se llama Monti, es campeón de España, campeón de Macedonia, campeón internacional y ha ganado BIS en la exposición internacional de Granada y bueno es un perro que ha estado ahí siempre en primera línea. Siempre me baso en lo que dicen los expertos y los que han estudiado sobre esto que son los etólogos caninos y ellos dicen que no hay razas como tales sino que hay individuos de cada raza o vestidos que pueden llegar a ser peligrosos. Para mí la ley es totalmente injusta porque realmente no existe perros peligrosos como tal, como raza. Depende en por qué zona te muevas o por qué país te muevas, tu perro puede ser peligroso o no puede ser peligroso. Por ejemplo aquí en España tenemos el dogo canario, sin embargo vas a Alemania y el dogo canario es peligroso. El ropaile en Alemania no es peligroso y aquí es peligroso. En América, en ciertos estados de Estados Unidos no es peligroso y aquí es peligroso. Es una raza muy sensible que adora al ser humano, entonces es una raza que se adapta perfectamente, depende con quién esté. Y además cambia si le ves actuar con niños, él no es bruto en sus juegos. Le ves con una persona mayor, se adapta perfectamente a las personas mayores. De hecho se hacen igual que las personas mayores. Es un perro sensible, no es un perro fiel. O sea, tú ahora mismo te llevas este perro y es tuyo. Tú le das buen trato, es tu perro. O sea, es un perro que ama a la gente. Entonces como es un perro que ama a la gente, el que le da buen trato no nos va a echar de menos. Lo que yo entiendo para guarda, para mí no es un perro de defensa y guarda. El problema de esta raza es cuando se le enseña. Ahí viene el problema de estas razas, del American, del Pitbull, cuando se le enseña a atacar hacia personas. Por eso viene la ley. Pero no por la raza, sino porque se ha enseñado, porque vas en contra natura. Estas razas son hechas de compañía para las personas. Punto. Nada más. ¿Quieres saber cuánto cuesta el seguro para tu American Stafford? Tan solo tienes que entrar en Terrania.es, introducir el nombre de tu perro, la raza a la que pertenece, la fecha en la que nació y el código postal del domicilio en el que resides. De esta manera, nuestro tarificador te ofrecerá el mejor precio para el seguro de tu mascota.